¡Suscríbete al canal! Que tenéis más o menos lo que opino del primer capítulo Que me sorprendió muchísimo cuando lo vi Decían, buah, es que es la hostia, es que no sé qué Que sorprende mucho, que empieza muy diferente Y dije, bueno, pues voy a verlo Voy a ver al menos ese primer capítulo A ver si dicen que realmente es tan bueno como dicen Y lo vi y me sorprendió bastante Sobre todo porque una hora Y se me pasó como si fuese un capítulo normal Que yo dije, joder, pero si es una hora Bueno, casi una hora, ¿no? Son cuarenta y algo minutos Y dije, joder, se me ha pasado como si fuese un capítulo normal Y me parecía súper bueno Para hacer un resumen rápido Tenemos a Nofumi Iwata Que es un personaje, es un otaku, normal y corriente Pero que nos explica que desde cuando va a la biblioteca A leer alguna novela o un libro Le cae un libro que trata sobre cuatro hombres Espada, lanza, arco y escudo Y cuando llega el héroe del escudo Este que está en blanco Digamos como que lo absorbe Y aparece en otro mundo En un mundo donde hay otros tres personajes con otras armas Y a la casualidad le toca el héroe del escudo Le toca un escudo, ¿no? Nos presentan más o menos De que son unos héroes que han sido invocados Que tienen que derrotar a unas olas de calamidades Lo que serían los míticos Los míticos eventos especiales Que hacen en los videojuegos, ¿no? Que sacan así de sopetón Más o menos, para que me entendáis Y ellos tienen que ser de nivel Tienen que conseguir armaduras Armas, experiencia, etc, etc, etc Lo que mola de este primer episodio Es que parece que te lo van a presentar Como que el mítico protagonista Que va a empezar solo Pero que luego se le unan una chica Como que se van a seguir uniendo Más personajes a él Pero no, porque esa chica es Bueno, la chica Mane Es una desgraciada Vamos, que Es como la Cersei de Juego de Tronos Es que yo le digo Es que es como la Cersei Siempre está puteando la cabrona de ella Entonces No sé por qué he mirado para allá Tengo una cámara aquí Yo miro para algo así Entonces Mane es esa desgraciada Que le putea mucho a Nohumi Más adelante nos enteramos Que encima el Rey Está compinchada con Mane Porque su hija Y parece que tiene un odio Hacia el Héroe del Escudo No sabemos por qué No se explica en toda la serie Por qué El Rey Tiene odio al Héroe del Escudo Simplemente dicen Que tiene un odio Yo me puedo figurar Un por qué Tiene un odio al Héroe del Escudo Me lo puedo figurar Y me puedo equivocar totalmente Pero después de Ese especie de engaño De que Nohumi Intentó violarla ¿Vale? Los otros héroes Confían en Mane En su compañero Le llaman Escoria Le llaman Bastardo Le llaman de todo Y todos esos rumores Se difulcan por ahí Por todo el mundo Y Nohumi Pues queda como ese paria Y me encantó ese momento De ver Un chico Un protagonista Feliz Animado Y con ganas De hacer todo lo que va a hacer A ser un desgraciado Decir Me da igual que os muráis Yo voy a hacer lo que tenga que hacer Por volver a mi mundo Y me parece genial Me pareció genial Esa escena Y yo dije De 10 Esa escena es de 10 Y ahí es cuando más o menos Acabamos conociendo Al segundo personaje Que es Ractalia Que es La waifu de esta serie Es el amor de esta serie Es lo que Todo el mundo le encanta De esta serie Seguramente es Ractalia Que es una especie Como de semi-humana Una mezcla No se si es un mapache A mi me parece Una especie de Medio mapache Medio humano Y la evolución de Ractalia Con Naofumi Es preciosa Es genial Como la ves desde niña Muy asustada Por Naofumi Porque al final Es una esclava Entonces Algo la habrá tenido que pasar Te van a entender De que Si está en ese estado Algo la ha tenido que pasar Porque la coge enferma Pero me encanta Como Dices Jo pues si Naofumi Está así Que la va a forzar No la fuerza O sea Si que la fuerza En cierto sentido Pero para que ella aprenda Para que ella evolucione Por así decirlo Y de haberla asustada Enferma Que va confiando Poco a poco En Naofumi Que Naofumi Intenta confiar Un poquito a poquito En Ractalia Al ser una niña Digamos que La tiene Se ve que la tiene Un poco de aprecio Me encantó Todos esos capítulos Si que me faltó Un poco A un capítulo de más De ver a A Ractalia En plan niña Un poquito más adolescente No No ya tirando Algo más adulto Que luego crece Rápidamente Te lo explican Que te explican Que a parecer Los semi humanos Contra más nivel tengan Eh Más rápido crecen O sea que Si tienes nueve años Si un semi humano Tiene nueve años Pero sube rápidamente Niveles Aparentará Tener uno Yo que sé De veintisiete Por así decirlo Pero seguirá teniendo Nueve años Eso es curioso Porque el mundo Parece ser Que es consciente De que hay niveles Hay menús Eh Hay estados ¿Vale? Eh Todas esas cosas Que es Es curioso ¿No? O sea Es un mundo Que parece que se rige Por un MMORPG El mítico MMORPG Pero que es Hay vida Que directamente Naofumi Poco a poco Te va tratando Entender Y a los otros Héroes Por ejemplo Cuando Ichuki Que es el héroe Del arco Derrota a un rey Todo el reino Que Todas unas ciudades Que estaban Asociadas a ese reino Caen en desgracia Cuando Motoyasu Que es el héroe De la lanza Eh Coge una Una semilla Que está guardada En un sitio Y la planta En un sitio Para que le dé Comida eterna La planta Se vuelve Gigantesca Y se vuelve Monstruosa Y luego el héroe De la espada Que es Ren Cuando mata Un dragón Vale El dragón Se queda pudriendo Ahí Y como que pudre Todo lo de alrededor Y enferma Son cosas Bastante curiosas Porque eso Digamos que es Las míticas misiones Que se piensan Porque es que Los otros héroes Se piensan Que esto es un videojuego Naohumi ve la realidad Parece un videojuego Pero no es un videojuego Lo parece solamente Por ejemplo El dragón En cualquier otro juego Cuando lo matas El cuerpo desaparece Simplemente es el hecho Para que no haya Muchos personajes En esa pantalla Y el motor gráfico O el juego No tenga que leer Tantos personajes Y se atranque Pero como es la vida real Eso no pasa No va a desaparecer En cualquier momento Se tiene que podrir Y tiene que desaparecer Con el tiempo Quemarlo Destruir el cuerpo Lo que sea No Ahí no pasa eso Y eso es algo Que está bastante interesante Pero me he alejado bastante En eso Pero era para que me entendáis Y después de Raptail Tenemos a Filo Que es la loli de turno La más energética La más La que intenta ser adorable Y tontita ¿No? Pero A mi me convence más Raptail Y Naofumi Tienen mejor evolución Que Filo Que Filo es de la raza De los Fiori Lal No Creo que lo he dicho mal Lo he dicho Filoreal Vale Filoreal Aquí lo tengo apuntado Y es una raza Una especie como de Avestruces De ese mundo Lo que pasa es que Filo tiene La cualidad De que justo La compró Siendo algo más especial Que cuando crece Se convierte Digamos que En una diosa pájaro Y más adelante Tendrá más argumento Importante Con Filo En ese sentido De que Es especial Porque no es Tirando una avestruya Es un pájaro más grande Lo ves diferente ¿No? La consideran una diosa Entre esa raza Y es curioso Es bastante curioso Luego más adelante Como tratan a Filo Pero yo sigo diciendo Si me tengo que quedar Con personajes Del grupo Con personajes Me creo con Naofumi Y Ractalia Que ese empiezo Que tienen entre ellos dos Esa conexión Sobre todo cuando Naofumi Tiene que pelear con Motoyasu En los primeros episodios Y se queda en la desesperación total Porque ha perdido Encima con trampa Encima pierde Consideran que es una derrota Y le dan a Motoyasu La victoria Cuando es Motoyasu Quien ha tenido ayuda Y es una trampa Y encima le consideran victorioso Los dos héroes El del arco Y la espada Que tampoco es que tengan Están muy asociados a Naofumi Aún así la protegeron En un momento Diciendo no Que ha hecho trampa Y me gustó ese momento La desesperación total De ver Naofumi a Ractalia Que se la van a quitar Que va a volver a estar solo Que en ese momento ves Que va a matar a todo el mundo Como si le va a ir la pinza Aparece Ractalia Y dice que no Que va a seguir con él Es su esperanza Su luz Es su espada Es un momento tan bonito Tan adorable O sea Que dije Es genial Es un momento precioso De esos momentos Hay varios en la serie Que me han gustado bastante Por cierto Hay que decir Que la serie El manga Y la novela Tienen diferencias ¿Vale? Hay diferencias Como más adelante Pues por ejemplo Cuando Naofumi Va a coger a Ractalia Creo que en la novela Creo que en la novela En el manga no El esclavista Le da a escoger Entre tres Que Ractalia Que es una especie De humana Mapache Enferma Luego Un humano serpiente Ciego Y un conejo humano Que no sé si le faltaban Las orejas O las patas No me acuerdo exactamente Pero bueno Naofumi tiró A por Ractalia Si seguimos el argumento Aparecen otros personajes Como por ejemplo Melty ¿Vale? Que esta es Otra hija del rey Pero A mi a ver de curioso Porque aquí encima Lo llevan al revés Siempre pensamos ¿No? Que el mayor En la familia real Es quien va a heredarlo Pero no En este caso es Melty Quien va a heredar El trono ¿No? Y hay un argumento Con Melty Que me gustó bastante Con Melty Tampoco es que sea Un personaje Que yo dijera Buah Que esté en el grupo De Naofumi Por favor Yo dije No Es que ya serían Igual serían Demasiadas chicas Y es que yo dije Más adelante Va a haber demasiadas chicas Y dije ¿Dónde está el mítico Graciosito? Que ya si dije Que me falta ver A Ractalia Un poco de niña Solo por lo adorable Que era Y la evolución tan buena Que tenían Que me apetecía más Con Melty Me pasaba Me pasaba algo parecido Pero tirando A que Si se une Melty Al grupo Estamos hablando De que son Ractalia Filo y Melty Va a haber Una arena Ahí otra vez Y yo lo que no quiero ver En Tata Noyosa Es una arena Una arena de chicas Quiero ver Más variedad Quiero ver Que a Nofumi Yo que sé Tenga una amistad Amistad ¿Vale? Amistad No amor Amistad masculina Con algún personaje Que se le une al grupo A un personaje Yo que sé Que esté enamorada Yo que sé Por ejemplo De Ractalia Y a un triángulo amoroso Y que Nofumi Y ese personaje Se tengan que enfrentar ¿No? Porque el otro le dice Que ama a Ractalia Y que si no le derrota Yo que sé No consigue una derrota Una victoria Que no se sentirá Pero que aún así Sigue siendo del grupo Algo por el estilo ¿No? Es que si no Va a pasar como muchas series Demasiadas chicas Y va a ser un harem Y vale muy bien Pero no hay variedad No hay variedad Y lo vería tal Como cualquier otro anime Y no quiero ver A Tata Noyosa Como cualquier otro anime Quiero ver que tenga Algo especial Tienen cosas especiales Pero se va a tirar Muy a lo fácil Muchas chicas Adorables Waifus Como diría Algunos foyables Pero ya está No hay más cosas Lo bueno es que Meltin no se une Del todo Es como ese compañero Opcional Que se une Durante varias misiones Que ojo Tata Noyosa Tiene episodios Que se podrían considerar Algo más aburridillos Algo más Tirando a relleno Que no lo son Pero me gustan Por el hecho De que esos capítulos Serían como misiones secundarias A fin de cuentas El mundo es como un juego Un videojuego Un MMORPG Que lo parece Con los personajes Son conscientes De la subida de niveles Las estadísticas Entre otras cosas Pero no lo es O sea El mundo Está vivo Naofumi sobre todo Lo demuestra Que está bastante vivo Eso me gusta bastante También El hecho de que Combinen algo Y lo combinen Bastante bien En la novela Sobre todo Porque el manga Y el anime Están copiando De la novela Me imagino que la novela Explica todavía mejor Esas cosas Entonces Tirando a Melty Que tiene el argumento Donde Mane intenta asesinarla Para tener el poder Del trono Y mírate tú Que Mane Hace cosas Horribles Se hace cosas Le jodea Al héroe del escudo Junto a su padre Intenta matar A Melty Que encima Melty es la hija Que más quiere el rey Y todo Detrás Detrás Lo están haciendo Sin que la reina Se dé cuenta Que cuando aparece la reina Dices O la reina es peor O no puede ir más peor esto Y dices Que encima la reina Es majísima Es amable Y cuando aparece Dices Por fin Un poco de descanso Por fin Un poco de justicia Pero hasta que llegue Pasan muchas cosas Como que se creen Que dos seres Han muerto Como que Filo Se volverá Una especie De inmortal Filo Se volverá Medianamente inmortal La reina De las prioridades Que además Conocen A una Que fue creada Por otro héroe Del escudo Y te dejan Entender Que en el pasado Han pasado Cosas muy importantes Como por ejemplo El rey No sabemos Por qué odia Al héroe del escudo Le odia Pero no sabemos Por qué Yo tengo Yo tengo Mis Tengo mis sospechas De que es posible Que algún héroe del escudo El antiguo Igual Se ligara A la reina Vale A la mujer que ama Yo que se le fue infiel Y que Melty Sea No sé Descendiente De algún héroe del escudo Algo por estilo No lo sé Me lo imagino Que me estaré equivocado Es posible Pero es que si no Entonces Por qué El rey Odia tanto A Naofumi Solo por ser El héroe del escudo Porque le tocó el escudo Como si a Motoya Se lo hubiera tocado El ser El héroe del escudo A Motoya Se lo hubiera jodido Es que Es por ser el escudo No por ser el personaje El escudo O al menos Entiendo yo eso En este momento Que son cosas Misteriosas Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Al final de la temporada Vale Que es cuando ya La reina aparece Y derrotan A la iglesia Por fin La iglesia es mala Y la derrotan Que bien No siempre la iglesia Va a ser buena En todos los videojuegos Normalmente en los videojuegos La iglesia suele ser Mala Normalmente Ponen a la iglesia Como algo malo Una secta O algo así En este caso Realmente se vuelve Una secta De encima La iglesia Sobre todo porque Roban un arma Ancestral Que es capaz de copiar Las otras armas legendarias Casualidad La del escudo No Casualidad Yo dije O no la usa O la del escudo No la copian Y una vez que lo derrotan Que tienen peleas Bastante buenas Vamos viendo como Naofumi va teniendo Su full power ¿No? Como colaboran Los héroes al final Cosa que Naofumi rechazaba Hacer eso Conocemos a la reina Por primera vez Y llegamos al momento clave El momento clave Que es en el manga Y en el anime Y en la novela Son bastante diferentes Cuando la reina Está ya En el trono Por fin Después de que se haya marchado Pero vuelve Eh Hay que juzgar A Main Y al rey Que han colaborado Que Main Colaboró Con la iglesia Para matar a todos Colaboró Para matar a Melty Y ser reina Y colaboró Con su padre Para joder A el héroe del escudo Que tampoco sabemos Por qué Main Odia tanto A el héroe del escudo Tampoco lo sabemos Simplemente sabemos Que lo odia Pero no sabemos Por qué exactamente Igual lo odia Porque lo odia A su padre Pero no lo sabemos Y es curioso Esa también Esa incógnita También quisiera Quisiera saberla Entonces hay que juzgarles En el manga Y la novela Creo que son casi parecidos Cosa que la reina Le deja decir A Nofumi El destino Y el castigo De estos Y Nofumi Directamente dice Con odio Y con ganas Que los maten Cosa que sería Normal Después de que Le hayan puteado Tanto Después de que Le hayan jodido La vida En ese mundo Después de que Ay me dedica Como voy a la ley No sé Te estás perdiendo Mucho pelo Después de que Le hayan intentado Quitar a Ractalia Que era Sulu Pues Aquí Dice matarlos Pero en el anime Es la propia reina En las que le dicen Vamos a ejecutarlos Y digamos Que esa especie De Juzgado Que les juzgan Me gustó bastante Sobre todo Porque a Main Le ponen Esa especie De símbolo De esclavitud Se la pone la reina Para que cada vez Que mienta El sello Le empieza a dar electricidad Y sabemos cuando va a mentir Y eso es un momento De decir Esto es genial Esto es buenísimo Tenía ganas De verte sufrir Zorra de mierda Así directamente Es curioso Porque Cuando los van a ejecutar Naofumi Se les ingenia Cosa que también Me gustó En el anime Creo que es una No es reimaginación Sino diferencia Que aún así Me ha gustado también Del manga Naofumi es quien dice Bueno Yo creo que la muerte Es bastante buena Para estos personajes Así que vamos a hacer otra cosa Y la reina Quien dice Bueno pues que hacemos Y dice Vamos a cambiarles de nombre A partir de ahora Mane Se va a llamar Perra Y el rey Se va a llamar Escoria Y me dice Muchas gracias Y decir O sea Ahora De adelante Mane ya no la pueden llamar Mane La tienen que llamar Perra En todo el mundo Es ley Que la tienen que llamar Perra Claro Lo que más gracia me hace Es cuando la reina dice Ya pero Mane Es el nombre De heroína que tiene Como se va a llamar Real Su nombre real es tal Como la vamos a llamar Y dice Puta Y dice Puta Se va a llamar una puta Y de ahora No es un insulto Realmente Es que se llama así Realmente ahora La ley de esa serie Es que Mane O sea El verdeo El nombre de Mane Se llama Puta Puta y escoria Y me encanta muy bien En el momento En el momento ese Que dice Puta Si me vas a llamar así Precioso Un momento precioso En el manga es diferente Porque es Naofumi Quien dice que hay que matarles Y la reina es la que da La segunda opción Esa de que igual La muerte es demasiado Amable para ellos Y que podemos hacerles Algo peor Darles una Como Vamos a bajarles el estatus Con esos nombres No es una diferencia muy grande Vale No es una diferencia muy grande Lo que pasa es que si vemos Que Naofumi en el anime Es más tranquilo Que en el manga En el manga es Rencoroso En el manga es Vengativo Cosa que me gusta Porque al final Cualquier persona lo sería O sea En ese momento Cualquier persona Intentaría ir directamente A matar a esos dos Porque es que esos dos Son asquerosos Y aun así Al final de la serie Te siguen dando a entender Y después de eso Siguen intentando Joder a la peña Y más adelante Me hincho Tengo entendido que va a seguir Jodiendo a los héroes No solo a Naofumi Va a joder a todos los demás Yo no sé Esta niña no aprende Normal Y esto sí que me spoileé Sin querer Lo vi en un vídeo ¿Cómo muere Mei? Mei en la novela Se muere No Encima se muere Pero no te dicen cómo Solo en Japón Salió un capítulo Un capítulo especial No está ni traducido En el que te explican Cómo muere Y yo dije Bueno pues como es especial Y no va a salir En el anime Y después de verlo Dije Esto no lo sacan En el anime Ni de palo Creo que es Lo que soñábamos Con Cersei Es lo que En Juego de Tronos Es lo que se le hace A Mei Pero no lo vamos a ver En anime Si lo vemos Cosa que lo dudo Va a ser Muy censurado Muy distinto Porque incluso Aún Dándote a entender Que son animales Porque voy a tirar Porque Voy a daros la pista De que Uno de los personajes Ve la tortura de Mei Como un animal Directamente ve a Mei Como un animal No es capaz De identificar a Mei Como una mujer Si no la ve como un animal Para que me entendáis ¿Vale? Bien Esa tortura Incluso siendo eso Tendrán que censurarla Porque ya Después al final del capítulo De ese capítulo especial Que supuestamente Estaba fuera de No sé si fuera del canon No sigue siendo canon Pero capítulo especial Vamos Te demuestran que No se puede identificar El cuerpo de Mei Y dices Es una pena No poder ver eso Porque realmente Deseas ver eso Con Juego de Tronos Con Cersei Deseabas ver eso Y La última temporada De Juego de Tronos No pasa algo parecido Y lo deseabas Aquí Pues tienes un capítulo especial Que si quieres traducirlo Y verlo Pues tienes Tienes lo que querías Con esta Puta Con puta Me encanta Me encanta decir eso Me encanta Vale Después de ya estos Tenemos el último pequeño Arco Donde supuestamente Hay una isla Donde los monstruos Dan el doble de experiencia Aunque una cosa Que no he dicho Es que los héroes Los héroes de cada arma No se pueden juntar Y pelear a la vez Para ganar experiencia Digamos que las armas Se van absorbiendo A sí mismo la experiencia Y acaban no ganando nada Cada uno Entonces tienen que ir Por separado En el viaje Naofumi Se encuentra con otro personaje Creo que es Lark Y Selene Si mal no No me acuerdo Como se llamaba La compañera Terese Creo que era Terese Se encuentra con ellos dos Hacen equipo Y ya Lark Te va dando pistas Hay un momento En el anime Hay un momento En el que dices Es otro héroe Porque claro Le ves con un arma Le ves que el arma Tiene una joya Muy parecida Al de Naofumi Pero de otro color Y hace cosas Que Naofumi Puede hacer con su escudo Y otros héroes Te han dado a entender Que pueden hacerlos Con sus armas Y dices ¿Cuántos héroes hay? Igual Y dije Yo me pensé ¿Será mi imaginación? ¿Será que sí que es otro héroe? No lo sé ¿Puede haber más de un héroe? Después de todo Escoria O sea El rey Llamado ahora Escoria Era el antiguo Héroe del bastón Así que eso quiere decir Que tiene que haber Un héroe del bastón Por ahí también O tiene que haber Más de cuatro héroes Al menos el del bastón Lo que sí Tiene que estar por ahí A no ser que el rey Escoria Siga siendo el héroe del bastón Tiene que haber otro por ahí Entonces yo dije Bueno pues sabiendo Que en la novela Hay un héroe del bastón Puede haber otros héroes Pero me impresionó bastante En la hora de la calamidad Sobre todo en la segunda Que aparece un personaje humano Y dices ¿Un personaje humano? ¿Será que es Demonio o algo así? Yo no me imaginaba Que fuese humano Y dije Pensé que era demonio ¿Vale? De otra dimensión Intentando invadir ese mundo Y luego ya la tercera ola Que es cuando Te descubren el pastel Dices Bueno la que han metido aquí Ya es Es explosivamente Genial Se han sacado un argumento De puta madre Es que Lark Terese Y ese personaje Que parece la segunda ola Que me da Glass Son héroes De otro mundo Que no se les llaman héroes Creo que son vasallos O algo por el estilo Son Vasallos de las armas O algo por el estilo O bastardos de las armas No sé Ahí no son héroes No son héroes de las armas Esas como en este Como en el mundo de Naofumi No Ahí son de otra manera Y tienen otras armas Como por ejemplo Lark Ese Voy a decir héroes Para que me entendáis Es el héroe de la guadaña Y Glass Es la heroína De los abanicos Y dices Coño Pues hay más Hay más Y hay otro Me encanta ese momento En el que dice Es que si tu mundo no muere El mío sí Entonces yo tengo que matar A tu mundo Para resucitar al mío Y es ahí donde La reina Fiolira La que le convirtió a Filo En futura reina Dices Leñes Pues Ahora tiene sentido Lo que le dijo Que tendrá que tener O sea Ser héroe Conlleva un sacrificio El sacrificio de un mundo Eso quiere decir Que Cada vez Que el mundo Donde está Naofumi Cada vez que han ido héroes ahí Y han intentado salvar ese mundo Han muerto otros mundos Me van a entender eso De que cada vez que La ola de la calamidad Se acaba Es que otro mundo Ha sido invadido Y ha sido destruido Así que El mundo del Ark Y de Glass Y de Terese Si pierde Se morirá Lo que no sé Es como van a ese mundo No sé como llegan Al mundo de Naofumi Bueno al mundo de Naofumi No sé el de Tokio Pero a este mundo Digamos A este mundo de fantasía No sé como llegan Todavía no se explica Hay muchas cosas en el aire Pero se va preparando Yo creo que para una segunda temporada Y molaría ver una segunda temporada Y molaría ver más personajes Pero lo que me molaría a mí más Es el hecho de que Por favor Que no haya un Harén Por favor O sea Quiero que se diferencie un poco Tate no Yusa De cualquier otra aventura Donde hay muchas chicas Y un solo chico Yo no pido que haya otro Pavo Otro Otro rabo Por ahí con Naofumi Pero Yo que sé Aunque Un animal Un Un bicho parlante Pero que sea macho Yo que sé Algo parecido Algo como Esfilo Que se transforma En un pájaro parlante Pero Que siga siendo No se vuelve humano Siga siendo yo que sé La mascota del equipo En plan macho Que sea Naofumi Con el que más discuta Con el que más gracia hace Yo que sé Cualquier cosa O sea Alguna cosa así No que sea el mítico Harén Porque es que si no Va a ser lo mismo De otras series Y yo no quiero que sea lo mismo Yo quiero ver Mejor Quiero ver a Tatiana Yusa Como algo guay Algo que avance Y sea mejor Pero bueno Más o menos esto es lo que pienso Yo de Tatiana Yusa No me quiero profundizar Porque cuando me pongo Me pongo Y pasan los minutos Y pasan los minutos Y ya llevo Casi 25 y medio minutos Entonces gente Tatiana Yusa La verdad que me ha sorprendido Para mí Por ahora está siendo La mejor serie De este año Mira que me estaba viendo Dororo Y Dororo también Me ha encantado Cuando la he terminado Ya hablaré igual Haré un vídeo de Dororo En su momento Seguramente Pero Tatiana Yusa Para mí la ha ganado Creo que Sus primeros episodios Son fenomenal Creo que Los momentos Argumentales Donde acabas Ya satisfecho Te dejan bastante satisfecho Que igual En el manga y en la numera Te dejan todavía más Creo que el mundo Está muy bien construido Y los personajes Hay algunos mejores Otros peores Los otros héroes No tienen tanto argumento Como Nafumi Aunque me imagino Que en el futuro sí Yo me imagino Que el héroe del arco Sí que va a tener Un momento importante En el anime En las siguientes temporadas Porque ha pasado algo En esta final Que es que Un compañero Del héroe del arco Se une a Nafumi Y eso puede ser Bastante interesante Para joder A Ichuki Cosa que Ichuki Es el de la soberbia Que tiene una soberbia Que te cagas Ren Es digamos El del orgullo Que Bueno Orgullo y soberbia Sería casi lo mismo Bueno Orgullo en el sentido De que es solitario No soberbia De que se lo cree Sino orgullo De que es orgulloso Para ir solo Y Motoyasu Porque es un Es un gilipollas Que le lame Le lame Los ovarios Por no decir otras cosas A Mane Que se lo cree todo Pero bueno gente Esta es mi opinión Más o menos He intentado ser sincera He intentado ser Un poquito Metiéndome en el argumento Ya sé que esto es spoiler Lo voy a poner Espero que no se me olvide Ponerlo en el título Y espero que a vosotros También os haya gustado Tate noisa Si no os ha gustado Decídmelo Decídlo en los comentarios Pues a mí no me ha gustado Por esto ¿Vale? Puede ser A mí me ha gustado También por esto Perfecto Dejadme Por qué Por qué os ha gustado Y por qué no Y yo que sé Podemos encontrar Mejores cosas Peores cosas Podemos ver Yo que sé Si has leído la novela O estás leyendo el manga Me dices las diferencias Porque yo No me quiero spoilear tanto Algunas veces en Youtube Me las como No como títulos Pero bueno Por ahí gente Un saludo Y hasta la próxima Adiós No como títulos